Son las 9 y 58 minutos de la mañana y a esta hora establecemos este contacto en vivo desde el municipio de Caroní del Estado de Bolívar. Estamos exactamente en la sede del Sindicato de Trabajadores de la Estatal Ferrominera del Orinoco. La Intersectoría de Trabajadores de Guayana a esta hora se pronuncia sobre dos temas que han considerado importantes. Primero, la persecución laboral contra empleados de las empresas básicas en Bolívar. Ellos consideran que ha recibiado la persecución y la arremetida militar de la que fueron víctimas indígenas de la etnia Pemón el fin de semana cuando se esperaba el ingreso de la ayuda humanitaria a territorio venezolano. Vamos a escuchar primero declaraciones de José Rodríguez, que es trabajador de Ferrominera. José Rodríguez, secretario de la Organización de Sintra Ferrominera del Orinoco. Un llamado a la libertad de nuestros presos políticos de Ferrominera del Orinoco. Juven González, Jonei Álvarez, con ocho años de privación de libertad, adultos y los otros nueve compañeros que se encuentran en los calabozos de Guayparo, donde fue diferida la audiencia para el 19 de marzo. Pedimos a nombre de toda la familia ferrominera la libertad plena para estos compañeros. En cuanto a las humillaciones que están pasando en la Ferrominera del Orinoco, es en base al poquito de carne que le están dando a las bolsas de comida, con humillaciones, con desprecios, y en la forma que están laburando nuestros compañeros en las condiciones inseguras, basado en que hay un régimen dentro de la empresa ferrominera, dictatorial si se quiere, que está conllevando a un desastre a nuestra empresa, que es falta de producción por parte de estos falsos administradores de la empresa estatal ferrominera Orinoco. Un llamado a nuestros hermanos ferromineros a no dejarse llevar y prestar para hacer uso de los vehículos, como fue el fin de semana donde se prestaron en llevárselo a Gran Sabana y llevar delincuentes a combatir a nuestros hermanos. Vamos a estar atentos a lo que ven, compañeros trabajadores, por el bien de la familia ferrominera. Bueno, aunado a la situación de persecución y amenazamiento en contra de los trabajadores de toda Guayana y en Venezuela en conjunto, quiero hoy denunciar la persecución a raíz de la denuncia de unos trabajadores de Corpo ELEC en contra de la situación de crisis total que vive el Sistema Eléctrico Nacional. Varios compañeros fueron calificados con calificación de despido, inclusive con jubilaciones fuera de la ley. En tal sentido, queremos denunciar en este momento al Gobierno Nacional, en la cabeza del usurpador, Nicolás Maduro, que remete nuevamente en contra de los trabajadores de Guayana y del país. En tal sentido, queremos calificar la remetida en contra de los trabajadores y hoy se agrava totalmente por parte de este régimen en contra de los hermanos Pemones allá en la Gran Sabana. Queremos dejar claro que se está violando la Constitución Nacional porque nuestros indígenas tienen un régimen especial, aunado pues de las Naciones Unidas y de distintas leyes a nivel nacional y a nivel internacional que los protege y que hoy fueron violentados su hábitat natural y que actualmente a esta hora tenemos conocimiento pues que el Ejército y los paramilitares armados por el Gobierno están arremetiendo en contra de nuestros hermanos Pemones allá en la Gran Sabana, en el aeropuerto, están desalojando en este momento a los hermanos Pemones. Queremos denunciar a nivel internacional, a nivel mundial, y aquí, bueno, desde Guayana hacemos los trabajadores, levantamos nuestra protesta en contra de las decisiones de este régimen, en contra de nuestros hermanos Pemones, de los trabajadores. Esta arremetida es contra todos los venezolanos y aquí vamos a defender con nuestra fortaleza, nuestra unión, las garantías de los derechos laborales y de los derechos de los Pemones en todo el ámbito pues de Venezuela. ¿Perdad, no lo que pasa con los Pemones, no han visto los derechos unidos con ustedes? ¿Cuándo ustedes protestan los arremetos contra ustedes? ¿Con permenones bombas no meten? Sí, efectivamente, esto viene siendo una política de este régimen en contra de los derechos de los venezolanos, en contra de los derechos laborales y en contra de los derechos indígenas, que es una persecución permanente y de agresión, que no con personas armadas en contra de todos los venezolanos. Nosotros levantamos la voz en contra de esta amenaza permanente y agresión en contra del pueblo venezolano. Y desde aquí, desde Guayana, le decimos al gobierno de Nicolás Maduro, al usurpador, los trabajadores de Guayana, permaneceremos en la calle defendiendo nuestro derecho y ayudando a todo aquel venezolano que quiere salir de este régimen que hoy usurpa el poder en Venezuela. ¿Quién es lo que se puede hacer en la audiencia? ¿La no es que continúe en presa en la ley? Mira, estamos a la espera. En este momento nuestros abogados están allá en Maturín. El tribunal no ha emitido en este momento, a esta hora, la copia certificada del expediente. Tenemos una copia simple, pero para los efectos legales, para tener todo el ámbito y para ejercer la apelación correspondiente, debemos de tener el expediente en el original. En tal sentido, la gente, nuestros compañeros de Ferrominera Orinoco, que ayer sospechosamente, y así lo digo, el fiscal encargado del caso llegó media, 40 minutos tarde, y el tribunal decidió el diferimiento de la audiencia para el 19 de marzo. Ahora bien, en el caso específico de los compañeros de Benalún, por ejemplo, una decisión de una libertad condicionada, con régimen de presentación cada 45 días. Los compañeros de verdad, tanto de Benalún, hay varios compañeros, dos compañeros que están en orden de solicitud de captura, y que, bueno, los abogados de los familiares, la ITG se puso a la orden, están haciendo todo lo posible para ejercer los recursos correspondientes a lo fin de que los compañeros que están siendo solicitados, se les quite la orden de captura. Pero en este momento todavía tienen orden de captura los dos compañeros, y lo tenemos resguardado nosotros. Bien, parte entonces de las declaraciones de trabajadores que pertenecen a la intersectorial de trabajadores de Guayana, hablando entonces en primer lugar de lo que ellos han considerado la persecución, la remetida que tiene el gobierno de Nicolás Maduro contra los empleados de las empresas básicas de Guayana. Recordemos que durante la ola de protestas que se registraron el año pasado, varios trabajadores fueron detenidos, entre ellos el presidente del sindicato de Sintraferro Minera, Rubén González. Además, también mostraban en un documento, pues, digamos, las consecuencias de un uncia que hicieron un grupo de empleados de CorpoELEC, por cierto, de uncia que hicieron, entre otros medios, ante nuestras cámaras, donde hablaban del colapso del sistema eléctrico venezolano y que no resistía un nuevo apagón. También hablaron de la arremetida contra los indígenas de la etnia Pemón y hablaban de una situación que se estaría presentando a esta hora en el aeropuerto de Santa Elena de Guayrén. Son las 10 y 7 minutos de la mañana. Nosotros así vamos a despedir este contacto en vivo desde el Estado Bolívar. Esta transmisión es presentada por... Te lo llevo desde USA.com Estamos ubicados en el 8386 NW de la calle 68 del Doral, Miami. ¡Gracias!